¿Qué es la casa? Esta casa está muy bonita pero la casa está muy bonita una casa que es un típico y sé tráfico con los ventiladores con una cosita pendiente a la cara con una cosita pendiente a la cara una cosita muy bonita con todo con todo el electrodoméstico nevera hay recombinado cifra planta de tratamiento del agua aquí hay una cosita con el arma una bolita aquí está la londra y la OSK2 Nuevas aquí es la OSK2 Nuevas es un clóset de la ropa se guarda la ropa es la londra lavar y secadoras lavadoras, secadoras, libera lavaplatos, microondas aquí es el garaje este es el garaje el garaje con todas las de la ley con su calentador de agua con su caja de breaker con el aire acondicionado central a dos carros se habla eléctricamente con su calentador con su calentador de agua